Más que algo que celebrar, hay mucho que conmemorar en este 8 de marzo. Según la directora del Instituto de la Juventud, compartió que este día se conmemora la lucha por los derechos. Para mí, este Día de la Mujer no significa una felicitación, más que una conmemoración a la lucha que se ha llevado año tras año tras año, para que nuestros derechos sean respetados, porque si bien contamos con ellos, muchas veces la sociedad los ignora o simplemente no les hace caso. Representar un cargo o un puesto en específico demuestra que las mujeres pueden con eso y más, por lo que Jennifer comentó que desde su trinchera hace lo suyo para apoyar la lucha. Desde el momento en el que estás en un cargo público y siendo directora en una institución, pues ya estás mostrando que las mujeres pueden avanzar aún más y en verdad pueden lograr lo que ellas quieran hacer. La directora aprovechó para desear un día de respeto y valores para todas las mujeres. Que este día les deseo con todo corazón que las respeten, las cuiden y las valoren. Más noticias, Joss Moreno. Más noticias, Joss Moreno. Gracias.